Hoy en día, el Mi 9 es uno de los smartphones más versátiles y potentes del mercado con tres cámaras, Snapdragon 855, carga rápida y diseño bastante elegante. Primero apareció en la Mobile World Congress 2019 y poco tiempo después que Xiaomi confirmase que un millón de unidades habían sido vendidas. Viene con aluminio series 7000 en los laterales, Gorilla Glass 5 en la parte trasera y GG6 en la parte frontal. Está claro que hubo un gran trabajo en el diseño y en los colores del producto. Existe un efecto holográfico que le convierte en un terminal bastante atractivo, además de cantos curvados para la ergonomía, confort y sensación de algo más premium. Acepta dos chips y tiene un botón de inteligencia artificial personalizable, LED de notificaciones y sensor IR en la parte superior. El conjunto de cámaras destaca bastante y ni con una funda se consigue disimularlas. Xiaomi dijo también que un vidrio de zafiro cubre y protege las lentes, pero mejor no arriesgar. Este visual más clean incluye el lector de huellas en el display con una indicación clara para que no se confunda al tocarlo. También podrá cambiar la animación de la biometría o usar el sensor como atajo rápido. Ya el lector facial, así como la propia Xiaomi dijo, no es tan confiable, pero es rápido siempre y cuando tengamos buena iluminación. En el display tenemos imágenes interesantes, son 6.39 pulgadas Super AMOLED con soporte al HDR10 y amplia variedad de colores que también pueden ser personalizados por el usuario. Finalmente, la resolución es Full HD+, es decir 1080p. Esa gran pantalla está muy bien para leer noticias, jugar, ver películas e incluye más contenido en general y en un único espacio. Usted verá colores vivos, la visualización bajo luz solar no molesta y también tiene un mundo Always On que posiblemente será personalizado en un futuro. El notch, que está hoy en casi todos los celulares, también aparece aquí. El audio es mono. Al final Xiaomi necesitó economizar también en algunos puntos, pero la experiencia aquí con el Mi 9 es buena con buenos niveles de volumen. Aunque existe un poco de distorsión con volúmenes más altos y no tenemos entrada P2 para auriculares, por desgracia. El Mi 9 es un excelente competidor del Galaxy S10, P30 Pro o iPhone XS. El Mi 9 es simplemente muy rápido, las animaciones son cortas, las apps son abiertas rápidamente y los archivos son transferidos rápidamente también. Las fotos y videos son exportados con asombrosa velocidad y hay mucha fluidez y estabilidad para trabajar. La versión que probé tiene 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Durante nuestras pruebas no notamos caídas en el rendimiento ni con juegos pesados. El terminal llegó a una temperatura máxima de 36 grados después de una hora, pero la tasa de actualización permaneció estable. El Android 9 Pie funciona aquí con la MUI 10 y viene con muchos recursos. Los gestos de navegación son bastante intuitivos y usted puede crear un segundo espacio y mucho más. La MUI viene con muchas cosas interesantes, pero nada es perfecto. El gesto para reducir la pantalla naturalmente funciona con los botones de Android, pero no con los gestos. Existe el viejo bloatware, aunque muchas de las apps puedan ser desactivadas y otras sean bastante útiles. Pero lo que realmente me incomodó fue cómo uno de los mayores fabricantes del mundo de smartphones en la actualidad pone anuncios en su interfaz. Estos aparecen cuando usted instala una app y hasta en apps nativas. Eso puede cambiar, pero actualmente me provoca mucha tristeza, porque usted paga por este terminal, que no es poco, y encima se ve obligado a ver anuncios en la interfaz. Aunque usted podrá desactivar esto de forma parcial y en todas las configuraciones de cada una de esas apps. Bueno, continuamos. Son 3000 mAh de batería que pueden durar un día intenso de uso, así que no existen reclamaciones aquí. Y en pruebas de exceso energético, el terminal obtuvo una descarga media de un 7,5% por hora. El terminal también carga muy rápido. Fueron 30 minutos para cargar un 60%, 50 para un 90% y 1 hora y 5 minutos para cargar el 100%. El cargador que viene en la caja tiene 18W de potencia, pero acepta 27W por cable y 20 por inducción. Son tres cámaras en la parte trasera del Mi 9. La principal tiene 48 megapíxeles, apertura de f1.75 que puede exportar en 12 megapíxeles o en 8000x6000p. La secundaria tiene 12 megapíxeles y es tele con zoom óptico de dos aumentos. Y finalmente existe una cámara de 16 megapíxeles f2.2 que captura imágenes de 117 grados. Las tres vienen con enfoque PDF aunque no existe hoy. Los sensores usan aquí ACE. En videos esto se nota menos, pero puede dar lugar a fotos borrosas o algo desenfocadas con poca iluminación. Tampoco se puede alternar entre las cámaras durante las grabaciones, qué pena. Vamos a empezar por los videos. La lente más interesante del Mi 9 es la de ángulo abierto, la cual permite capturar más espacio en las escenas y se mantiene muy estable en locales bien iluminados. Aun estando bajo luz solar fuerte, los resultados no aparecen sobreexpuestos y los colores se mantienen vivos. Las fotos también salen con una calidad muy parecida en las tres lentes, en lugares bastante iluminados y eso está muy bien. El HDR y el postprocesamiento del smartphone no son muy agresivos, los colores son intensos, así que escenas con bastante contraste dan lugar a muy buenas fotos. Solo que con poca iluminación las imágenes pueden salir bastante perjudicadas, aunque el terminal cuenta con el modo nocturno que irá a aclarar un poco la imagen. En el caso de las selfies tenemos sensor de 20 megapíxeles que captura una buena gama de detalles y colores bien calibrados. Lo que no me gustó fueron los modos de embellecimiento, aunque las imágenes salgan bastante bien si comparadas a sus principales competidores. De esta forma tenemos cosas buenas en el nuevo Mi 9 y otras no tan buenas. Cosas buenas, cámaras versátiles y de buena calidad, buen desempeño, batería que dura bastante y carga rápido y estupendo diseño. Cosas no tan buenas, las cámaras sobresalen del cuerpo aún confunda, sin entradas para tarjeta microSD y P2, sin certificación IP68 y con anuncios en la interfaz. Otra cosa que me gustaría comentar y que me encanta es el modo nocturno en las interfaces. Y estas economizan energía también, aunque la MVI necesita mejorar, puesto que resulta difícil leer las notificaciones, por ejemplo. En la fecha de creación del video, podíamos encontrar el Xiaomi Mi 9 saliendo por unos 600 dólares estadounidenses. Este terminal es una excelente opción de smartphone de gama alta actual. Pero, ¿y usted? ¿Qué opina? ¿Le gustó el terminal? ¿Se lo compraría? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuéntenos en los comentarios y ya sabe, dale like si le gustó el video, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y hasta la próxima.